¡Música! Desde el Cabildo de Tenerife Llevamos algunos años haciendo una apuesta clara Por los productos kilómetro cero Un producto, en este caso la castaña Que no solo es un producto alimenticio Nada más es parte del paisaje En este caso de Acentejo De la comarca de Acentejo Parte del paisaje de la comarca También de la Rotava Y parque del paisaje De la zona Del Valle de Buimar Pero la apuesta Del Ayuntamiento De La Matanza Al cual nosotros Organizamos, es una apuesta clara Por intentar integrar la castaña En todo lo relacionado Con la gastronomía No solo una gastronomía Podríamos decir de alto nivel Sino también con esa ruta gastronómica Introducir el producto En todos los bares, restaurantes Que tan generosamente se han prestado A tener esa ruta Que seguramente es un atractivo Para todos los tenefeños Y también para todos los turistas Un atractivo que va a ser Un lugar de referencia Un lugar de visita En este mes de noviembre No me queda nada más Que agradecerles a todos La asistencia Agradecer al Ayuntamiento De La Matanza Y decirles que Seguimos apostando Por los productos de temporada Seguimos apostando Por los productos locales Y en este caso Seguimos apostando Por la castaña Como bien ha comentado El director general Pues hay un montón De actividades relacionadas Con el castaño No solo Con lo que es la feria De la castaña Sino En rutas Fiestas infantiles La ruta gastronómica En los restaurantes También hemos introducido Algo que está muy relacionado Con la castaña Como es la ruta micológica Es decir Relacionado con setas Fundamentalmente En la zona del sotobosque Del castaño Que en la parte alta De La Matanza Es un sitio Bastante espectacular Y bueno Para empezar El viernes Empezamos con una ruta De paseo Entre castaños Que empezará el día 12 Que será por la zona Alta del municipio Es una ruta Bastante bonita Desde el punto de vista Paisajístico Y con Un entorno Maravilloso El viernes El viernes 18 Tendremos La fiesta infantil En este caso En el parque El Montillo Que es una fiesta Para de cacharros Y para los niños Para que los Introducir la cultura De la De la castaña En la que ya tienen Porque gracias a Dios En nuestra idiosincrasia Es un producto Que forma parte De nuestra Forma de ser Pero hay que A los más pequeños Hay que introducir siempre Para que no se pierda Las tradiciones Después habrá También Un curso Un taller de cocina Cocinando con castañas A cargo de Bárbara González Y luego la García En este caso El 16 17 En el Mercado Y el Agricultor Que estaba Muy interesante Porque son Productos Y platos Elaborados Todos con castaña En este caso El miércoles 16 Setas y castaña Y el Jueves 17 Recetas Tradicionales Con castaña Es decir Todo relacionado Con la gastronomía En torno a este producto Que A todos los que Lo conocemos Y sabemos De su sabor Pues algo excelso El viernes 25 Tendremos la ruta Del senderismo Astronómico Que en este caso También está relacionado Con el entorno Nocturno De la parte alta De la zona de castaña Que es una zona Con avistamientos En este caso De estrellas Y demás Que es una ruta Muy bonita Y el 26 Y el 27 Tendrá lugar La 18 Feria de la castaña Que la podemos recuperar Después de 3 años O 2 años Y poco Bastante complicados Como todos sabemos Y nada Pues una Feria gastronómica En la que Las tapas El vino Y el El producto Junto con la tradición Del En este caso De las De las castañas asadas Y demás Pues tendrán lugar En el mercadillo Que siempre Tiene un éxito tremendo Y entendemos Que lo seguirá teniendo También va a haber South Cooking A cargo De Jorge Bos Y de Sayla Shulani Relacionado también Con En este caso El de Jorge Bos Será Chino negro Con puré De castaña Así que Bastante Atractivo El plato Y en este caso El South Cooking Acargo De Sayla Shulani Sería Una tapa Con castañas Ascentes O canarindi Eso en cuanto A la feria De la castaña Y Algo importante Por lo que Estamos Hay bastante Afluencia De negocios Del municipio Aquí Es la ruta Gastronómica Que este año Hemos querido Implantar En todos los Establecimientos Que se han querido Adherir A los cuales Se lo agradezco Por supuesto Lo que es Una ruta Gastronómica De la castaña En todos Los establecimientos Que en este caso Hay 12 Establecimientos Del municipio De todo tipo Y la verdad Es que Muy contentos De la De la afluencia De En este caso De negocios Del pueblo Y sobre todo De que entiendan Que es un producto Que va a beneficiar Porque va a haber La campaña publicitaria Anesa al mismo Va a beneficiar Al pueblo en sí A la gastronomía Por supuesto A la agricultura También Y a la restauración En este caso Introducida En los platos Que se están introduciendo Unos nuevos Otros no tanto En su establecimiento No No Y Y Y Y ¡Gracias!